Iván Martínez y J. Martín Y ella sale a bailar, le gusta perrear Le sacan sus amigas a la pista a gozar Tu cuerpo moverá, con ella gozarás Te irá a tocar el cielo una chica morena Mira esa morena, botete con bala Cómo lo mueve, cómo se lo baila Tiene su cuerpo dinamita, todos la miran La chica morena, botete con bala Cómo lo mueve, cómo se lo baila Tiene su cuerpo dinamita, todos la miran Suena a la pista, todos estambul Invito a princesa, wiki con trepul Uuuu, uuuu, uuuu Yee, yee, brrr Bésame, que tus ojos para mí Que tu cuerpo para mí Que todo lo que tú tienes, todo, todo es para mí Mi, 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 mi Ella gozarás, te irá a tocar el cielo, una chica moderna Ella sale a bailar, le gusta perrear Tu cuerpo moverá Te irá a tocar el cielo, una chica moderna Y ahora tú vas a bailar, todos se la gozarán Mirando tu cuerpo, ellos sin aliento Desean tenerte en la boca, besarte Tu cuerpo y mi cuerpo se desean hace tiempo No estabas con otro, yo soltero tampoco Estaba con ella, pero tú eras tan bella Ay, 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 ay Mira esa morena potente con pala Como lo mueve, como se lo baila Tiene en su cuerpo dinamita, todos la miran Mira esa morena potente con pala Como lo mueve, como se lo baila Tiene en su cuerpo dinamita, todos la miran Sufre la pista, todos Estambul Invito a brindas a Wiki con Repul Uh, 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 uh Yeah, yeah Bésame que tus ojos para mí Que tu cuerpo para mí Que todo lo que tú quieres, todo, todo es para mí Ay, 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 ay